Voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite, creo que... ¡Buen disparo! ¡Y entró! Este comenzar con el pie derecho. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Una pelota regalada. Felipe Anderson. Pase bastante peligrosa. Eden Hazard. Ahí están buscando el contraataque. Marcelo la tiene. Herrera. Puede generar peligro con esta pelota Hazard. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Es poquito duro lo bueno. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Va a la pelota larga y parece que va a llegar. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Esto del arquero es para que le hagan un golpe y entra adelante por todos lados. Para romper el empate y se viene. Estaba solo el arco. Lo estábamos celebrando ya. Sí, pero el arquero respira aliviado de la que se salvó. Perdieron la pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Han regalado la posesión. Sissoko. Sin problemas para llegar a esa pelota. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Esa pelota es buena. Cuidado. Herrera. Gol. Vaya chanfle que le metió la pelota. Qué bien que le pega con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Le acaban de sacar la pelota. Sissoko. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y le pega con un tubo. ¡Esta gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Anche, Anche. Ahora lo va a recibir Azar. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Lucas. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Clemón Lenglet. Herrera. Isco. Azar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se le fue la boncha. Francisco Alarcón. Isco. Y así le pega la pelota. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuidado que pueden terminar en gol. Ahí va, habilitado para definir. Se le escapó. Se le escapó. Lucas. Con la pelota Gary Lineker. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa. Convertió goles para todos los gustos. ¡Cuánta clase! Azar. Cuidado con él. Ahí se va la espalda de la de Pince. Va a llegar el arco. Una de las grandes atajadas del partido. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Esa pelota que lleva de fío. Enhorabuena. Fíjate, Fernando Vete, el jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Isco. Esto puede terminar en gol. Pase desperdiciado de Azar. Se termina el primer tiempo. Vaya partido. Tres a dos la pizarra. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro. Que la gente quiere ver fútbol. Y nosotros también. Sissoko. Tayo Tupamecano. Vardy. Está intentando por el costado. Jamie Vardy. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Coque. Jorge Resurrección. Coque. Regalado el balón. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Atento a que se viene la contra. Ese es para Gary Lineker. Y le pega con un tubo. Le faltó muchísima cabeza fría para poder terminar este maravilloso contragolpe. Contragolpe. Coque. Héctor Herrera. Es un genio pasando la pelota. Entró por puro coraje. Aza. Gol. No más. Ahí lo tiene en el partido este balón. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y Mario, las pelotas sí le llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más y lograba sacarlo. Para ponerle un poco de emoción al partido, Luisito Suárez. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Lucas Moura. Preciso el balón atrás. Se le fue el balón. Así no más. Isco. Azar. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Grompossi puede ser. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Coque. Azar. Suárez. Y se abrió para cruzarla. Posibilidad de la contra. Ojo. Ahí va la pelota y pinta bien. Es increíble cómo esta contra ha quedado en absolutamente nada. Coque. Se logra meter por la banda. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Suárez. Esto de aplaudir, Marito, el técnico local, mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Con la pelota Gary Lineker. Le quedan 20 minutos al partido. Nacho Fernández. Con la pelota Carvajal. Busca un carril para afuera. Era buena el ataque, pero se fuma. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota va al costado. Héctor Herrera. Isco. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guarda. Para romper el empate se viene. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ahí están buscando el contraataque. Lucas Moura. Que levante la pelota ahora. Y ahí va el pase atrás. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Es una película de terror para los arqueros. Pase en recuperación del balón. Azar. Azar. Azar que mete la pelota despacio y tiene Chensel. ¡Gol! 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 Esto es abrir y se va a los ojos y no te das cuenta lo que ha pasado. Qué poquito le duró la alegría del gol. Segundo no lo habló. Para un partido como el que estamos viendo. Un gol maravilloso como este. Lucas. ¡Gol! 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 Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota. Es complicado. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Luis Suárez. ¡Suárez! ¡Gol! Ir a apurar al contrario a que comete el error generalista. Ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. Este gol parece marcar ventaja definitiva. Y en qué momento será. Es un gol muy valioso. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Ha llegado una canastada de goles. Suárez la tiene. ¡Rodrigo! Llega bien ahí Zabaldini. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Rodrigo! ¡Le pega el arco! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. Nacho Fernández. ¡Hay peligro en el paseo! Ahora es que le dio una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Felipe Anderson. Vardy. Con la pelota, Gary Lineker. Sin entrar en locuras. Debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien. Buscan el empate. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el parque.